A continuación hablaremos de las últimas novedades respecto al posible fichaje de Robert Lewandowski y de Lukaku por el Barcelona. Hablaremos de la reaparición de Ansu Fati y de las declaraciones de los protagonistas tras la última victoria del Barcelona. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar de las supuestas negociaciones entre el Barcelona y Robert Lewandowski. El mercado de fichaje de verano se acerca y en el FC Barcelona están atentos a las posibles incorporaciones de cara a la próxima temporada. Robert Lewandowski ha sonado como el gran objetivo de los blaugranas para reforzar la delantera, pero todo depende que el Bayern Múnich le deje salir por un precio reducido a falta de un año para que culmine su contrato. Mateo Alemán y director de fútbol del Barça se ha pronunciado sobre las negociaciones del club con el entorno de Robert Lewandowski y ha apuntado que, en realidad, esas negociaciones no se han producido. Destacó que en ningún momento se han reunido con Pini Zahavi en un restaurante de la ciudad condal, como se había informado durante los últimos días. En declaraciones ofrecidas a Movistar Plus, el director azulgrana negó todos los rumores, apuntando que no me gusta narrar las negociaciones. Le puedo asegurar que no hubo reunión con el representante de Lewandowski. Cuando un jugador tiene contrato, primero nos dirigimos a su club, por lo que si el Barça quiere al polaco, se dirigirán primero al Bayern. De momento, a pesar del fuerte interés del Barça en hacerse con los servicios del jugador de 33 años, todo parece indicar que el club bávaro no está en la labor de desprenderse de su jugador franquicia, a pesar de que el próximo año acaba el contrato y, de momento, no han conseguido un acuerdo para firmar una renovación. El pasado jueves, desde el diario Vail informaron que Hassan Salihamid Zik y Oliver Kahn se reunieron con Pini Zahavi en Múnich y hablaron sobre el futuro del Robert Lewandowski. El encuentro se extendió durante casi dos horas y media y las sensaciones habrían sido positivas para el club múnichés, aunque sí le dejaron claro a la gente del futbolista que no están dispuestos a vender a su representado en la próxima ventana de transferencia de verano. De Lewandowski pasamos a Lukaku, que se aleja del Barcelona. Uno de los objetivos prioritarios del Barcelona de cara a la próxima temporada es confeccionar una plantilla competitiva llena de fichajes. Sin embargo, la delicada situación económica cerraría muchas puertas en cuanto a llegadas. El gran nombre es el de Erling Haaland, pero está claro que la guerra por el noruego está entre el Manchester City y el Real Madrid. Otro gran 9 que salió recientemente fue Romelu Lukaku, que no está brillando en su vuelta al Chelsea. No obstante, Mundo Deportivo ha informado que la gran traba de la entidad azulgrana es su precio de salida del traspaso. Los blues pedirán cerca de 115 millones de euros que pagaron al Inter el pasado verano. Bien es cierto que su rendimiento ha hecho que esa cifra bajara, pero el belga no es barato cuanto menos. Por ello, la directiva podrá barajar otras opciones para la parcela ofensiva el año que viene. Vamos a hablar ahora de otro delantero, de Ansu Fati, y de la reaparición en este último partido de liga. Habían pasado 101 días desde que se confirmó la lesión de Ansu Fati, la enésima en su corta carrera. El atacante volvió a sentirse futbolista este domingo en la victoria del FC Barcelona contra el RCD Mallorca 2-1. Jugó los últimos 15 minutos para probarse en medio de una ovación tremenda del Camp Nou cuando ingresó al campo. Ansu supone la gran ilusión del barcelonismo a mediano y largo plazo y así se lo ha hecho saber la afición. Entró al campo para reemplazar a un flojo Pierre-Emerick Aubameyang en el 75 y se convirtió junto a la victoria azulgrana en la mejor noticia de la noche y probablemente de lo que va de año. Ansu Fati cayó lesionado en la eliminatoria de la Copa del Rey contra el Athletic de Bilbao en San Mames y desde entonces había estado fuera de juego por una lesión en el tendón proximal del bíceps femoral del músculo izquierdo. En ese partido había ingresado al terreno de juego en el minuto 61 para reemplazar a Ferran Hoodgla, pero no pudo completar la prórroga después de sentir un pinchazo que le obligó a pedir el cambio. Las peores noticias se confirmaron pronto y Ansu Fati se encontró frente a la incertidumbre de operarse o no. Se negó pese a la recomendación del club y todo este tiempo ha estado en la enfermería. Ha sido un momento muy, muy esperado para el barcelonismo y toma más valor en el momento que regresa. El Barça atraviesa una delicada situación deportiva y se han esfumado las buenas sensaciones que había conseguido el equipo en febrero o marzo. El gol se le está resintiendo mucho a los culés y Ansu será clave para el último punch de esta temporada. Contra el Mallorca se ubicó como delantero centro acompañado de Dembélé en el extremo derecho y Memphis en el izquierdo. No fue capaz de aparecer mucho en el juego ofensivo a su grana y evitó exigirse más. Terminó tocando cinco balones, ganando un duelo y dando tres pases con éxito a los blaugranas. El camino es largo pero con Ansu siempre hay sorpresas. Seguimos hablando de Ansu Fati y es que Jordi Cruyff se ha referido a su reaparición. Jordi Cruyff cree que Ansu Fati debe recurrir a la paciencia y a la fe ahora que está de vuelta, una vez más, a los terrenos de juego. El joven regresó en la segunda mitad del encuentro frente al Mallorca que se resolvió con triunfo por 2-1 y Cruyff habló en Movistar a propósito de él y de otros protagonistas. Lleva una temporada y pico con problemas, requiere fortaleza mental y seguir creyendo, algo que no se ve porque el equipo sigue y él no está. Que sienta la adrenalina de la competición. Un Ansu bien da un plus a cualquier equipo, afirmó. Memphis, no hablamos todavía del próximo curso. No es adecuado hablar públicamente de estas cosas. Depay ha hecho ese primer gol que nos costaba. Ha abierto el partido y ha estado peligroso todo el partido. Adama, hay cosas que no hablamos ahora. El míster ha elegido a Memphis. Para esto está la plantilla, añadió. Piqué se lesionó antes de la media hora inicial. Lleva un tiempo haciendo un esfuerzo por el equipo. Hay partidos que ha jugado hasta el final y esta vez no ha podido más. Cuando está, ayuda al equipo. Da seguridad, liderazgo. Es lo que hay. A ver si se recupera pronto porque dentro de poco tenemos otro partido importante. Ya en líneas generales comentó. Creo que los últimos minutos con el 2-1 piensas por qué no hiciste el 3-0, pero hemos ganado. Era el objetivo y recuperamos sensaciones. Es una victoria muy importante viendo cómo ha ido la jornada. Era importante cortar la mala racha. En casa tienes que ganar y conversar. Tienes que sacar una motivación extra con la liga ya resuelta. Vamos a hablar ahora de las reacciones de los protagonistas del último partido. Primero, hablamos de las palabras de Frenkie de Jong. El Barcelona dejó su mala racha en el Camp Nou atrás con un triunfo ante el Mallorca. Aunque consiguió los 3 puntos, el equipo de Xavi no convenció y tuvo la incomodidad del tanto vermellón en los minutos finales. Tras el pitido final, un cuestionado Frenkie de Jong habló sobre su estado y el de la plantilla. Teníamos que ganar en casa después de esas 3 derrotas. Lo importante es salir con el triunfo. Yo creo que hemos jugado bastante bien esta noche, pero siempre podemos mejorar. Lo importante era eso, volver a ganar después de los 3 tropiezos. Eso es lo mejor, explicó el ex del Ajax. Luego fue preguntado por su momento de forma tras el enfado con Xavi en el cambio. La conversación con él fue muy buena, tengo confianza y el entrenador también me lo ha dicho. No creo que se me exija demasiado. La presión siempre es lo mejor para sacar el máximo rendimiento de nosotros. Eso no es malo, destacó el medio centro. Por último habló del objetivo del curso. Tenemos la Champions en nuestras manos. Ahora queremos quedar segundos para jugar la Supercopa de España. Es frustrante ver al Madrid ya, pero el año que viene intentaremos mejorar. Y como no, también habló tras el partido el entrenador Xavi Hernández. El Barcelona volvió a la senda del triunfo en el Camp Nou contra el Mallorca. El equipo de Xavi Hernández sacó los 3 puntos, no sin convicción, pero sí con trabajo. Aún así el entrenador azulgrana se mostró satisfecho tras el partido final. Estoy satisfecho por la victoria. Hemos jugado bien y lo hemos entendido. Veníamos de esta sacudida y los 3 puntos nos dan la tranquilidad, explicó. Luego Alaba Mepis. Ha jugado porque entrena muy bien. Queremos jugadores con esta actitud. Respecto a la vuelta de Ansu Fati, el técnico fue claro. Ansu es un jugador especial con mucho gol. Vuelve de lesión y pienso que debe jugar más de delantero centro que en la banda. Gaby nos da muchas cosas y sorprende. Su madurez tiene que mejorar cosas. Pero tiene 17 años. Piqué ha empezado muy bien, pero en una jugada se ha vuelto a hacer daño. Es un líder y el equipo lo necesita, explicó. Por último, se refirió al objetivo. Debemos ir animando a la afición con el juego y los resultados para que lo necesitemos. El primer objetivo es clasificarnos por Champions. Para nada está hecho y después también es importante quedar segundos. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!